¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gaming Crypto, soy JC con novedades, vale las últimas actualizaciones de Monopolio y es que lo he estado comentando en el grupo de Telegram por cierto, en la descripción del video tienes el link para que te puedas unir al grupo del proyecto y es que realmente Monopolio considero mi humilde opinión que va a marcar un antes y un después porque por fin realmente vamos a tener un juego que por cierto las reglas de jeques no terminan de convencerme en Monopolio creo que el beneficio es muy alto, sin embargo creo que bueno prácticamente Monopolio va a marcar un antes y un después como lo dije porque no tenemos la influencia de traders ni de ballenas y aparte se están agregando cambios que es lo normal para poder reforzar la economía del juego así que por mi parte pues traer muy pendiente muy de cerca el proyecto sobre todo con las novedades pero también cómo va evolucionando el proyecto si checamos el token, de hecho vámonos aquí a un día que creo que nos lo podemos ver mejor ok, realmente el token estuvo el día de ayer a las 12 horas en 5.07 después tuvo un bajón casi de 4.2 pero se está recuperando otra vez para 4.6 lo que me gusta de esto es que es un comportamiento pues bastante orgánico que nos puede empezar a dar idea de cómo el token se podría comportar el día del claim y también importante ver bueno el tema de la liquidez que hay en este momento que son 2.039.488 dólares en PancakeSwap y bueno vamos al anuncio por cierto dejo el link de Medium en la descripción del video para que lo puedan ver prácticamente se habla de bueno que ya se alcanzaron los 2 millones de liquidez siempre hemos tenido claro que la liquidez es uno de los pilares fundamentales en Monopolio y seguiremos apoyando activamente su crecimiento y solidez con inyecciones de liquidez reforzando el par el crecimiento de Stellar ha estado a la altura de las expectativas y se ha mantenido orgánico y muy consistente alcanzando por 12 desde su cotización en PancakeSwap respecto a lo del tema del marketplace acuérdense que para no generar problema en la economía del token todo el marketplace se maneja en BNB pero también y esto es súper súper importante se introducen precios mínimos porque lamentablemente acuérdense que el primer día la gente quería recuperar su ROI en un día querían desangrar el juego prácticamente pero al final pues bueno por ahí me comentaban oye no fue una respuesta inmediata es totalmente cierto no fue una respuesta inmediata porque honestamente creo que no es fácil tomar decisiones en un proyecto y que las malas decisiones como ha pasado en otros proyectos pues prácticamente han enterrado vivos a los proyectos pero aquí estamos hablando primero el gran el gran primer cambio que se generó fue cambiar todo el marketplace de manejar Stellar y BNB a simplemente manejar BNB lo cual a mí me pareció excelente y también ahora sí precios mínimos vale para que no puedas vender abajo del 70% del valor equivalente en BNB del terreno ni el 90% para los comercios se mantiene el impuesto del 15% de BNB del cual el 10% es para la liquidez y el 5% es distribuido entre los tenedores de NFT vale otra cosa también es que hay gente que se quedó con tierras para querer venderlas bueno ahora ya te van a dar el 70% si tú decides vamos a decir como quemar tu tierra te van a dar el 70% del valor en Stellar pero importante porque también había gente que tenía tierras y que lo que quería era simplemente venderlas para obviamente cambiar ese Stellar pero resulta que el Stellar recibido por esta parte por esta por esta quema de Tulan no está marcado y debe circular en el juego haciendo negocios con normalidad al final señores los cambios me parecen adecuados porque lo que estamos haciendo es que de las diferentes maneras bueno tenga que entrar el token Stellar al juego aplicar las reglas de negocio para después ser procesado y poder salir y que esto no vaya a generar inestabilidad financiera para el token vale de ahí otro punto súper importante señores las transferencias peer to peer mucha gente estuvo revendiendo los tokens de manera interna es decir oye yo lo compré muy barato si tú me das tantos dólares tanto BNB yo te los transfiero a tu wallet bueno eso también señores y bueno lo que ha pasado respecto a esto es que desde nuestros inicios nuestra filosofía no ha cambiado monopolio es un juego de y para jugadores no para especuladores o comerciantes por ello y por ello hemos deshabilitado la transferencia de Stellar sin marcar entre monederos también se elimina el límite de cuentas por IP acuérdense que al final también se abrió que pudieras tener más LANs y ahora lo que están haciendo es quitando el tema de las IPs para que bueno al final pues las multicuentas como tal no tengan tanto sentido sino que puedas tener una cuenta o varias cuentas en una IP pero aparte tener varias LANs por cuenta corrección de errores se ha solucionado un error que en ocasiones permitía mantener las cuotas y seguros pagados en un negocio al actualizar el precio de las tarifas y seguros de la nueva empresa deberá corresponder a los de su tramo que yo creo que es aquí ramo el número total de días se ha reajustado proporcionalmente al costo en estos negocios se corrigió un error que impedía pagar el seguro y las tarifas con Stellar pendientes de reclamo ahora se puede usar normalmente y bueno señores nos dan ya el vistazo de los negocios ilegales en esta vida hay dos tipos de personas algunos prefieren ganar dinero honestamente con esfuerzo y constancia y otros prefieren ganar dinero rápido aunque eso implique riesgos qué tipo de jugador serás próximamente tendrás la opción de averiguarlo esto es algo que ya habían platicado obviamente vamos a estar muy de cerca respecto a las mecánicas relacionadas con los nuevos negocios ilegales señores miren aquí hay uno que vende cocaína y aquí hay otro que creo que es hitman que es como asesino a sueldo así que también se va a poner más interesante los cambios que están llegando me parecen bastante buenos y al final bueno las decisiones que he visto que ha tomado el equipo pues sí sí me parece que están fundamentadas que están buscando beneficio a los jugadores y que prácticamente conforme van analizando datos pues van reforzando la experiencia para jugadores porque como lo dijeron es de jugadores para jugadores la experiencia que busca monopolio pues bueno prácticamente esto es los últimos cambios como el día de ayer respecto al proyecto si te ha gustado el vídeo ya sabes like y compartir para poder llegar a más personas y si te quieres volar la barra conmigo ya sabes suscríbete activa notificaciones porque prácticamente todos los días estoy subiendo noticias estrategias análisis advertencias de este y de muchos otros proyectos así que señores bonito domingo cuídense mucho chao chao conmigo ¡Gracias!